... Semifinales del torneo del interior en las 4 hectáreas de Fisherton, el Jockey Club aplastó 62 a 26 a Cardenales de Tucumán y de esta manera el equipo que conducen, Rodrigo Crexel, Agustín Pozo y Facundo Liuch, disputará la final de este torneo ante los Tarkos en la ciudad de Tucumán. 7 fueron los traicos, anotó el equipo verdiz blanco, 3 del win José Reinau, uno de Dan Isaac, otro Alberto Di Bernardo, Nicolás Sultano, Facundo Lucas y Guido Pedregosa, mientras que Gonzalo Crespi aportó 3 conversiones y 4 penales, además de 2 conversiones de Juan Albertengo. El equipo justamente de Rosario jugó en un muy buen nivel, sobre todo por afuera, donde mostró precisión y velocidad para sus movimientos y de esta manera poder aplastar al equipo tucumano. Ahora en Rosario Deportes compartimos protagonistas del triunfo del Jockey Club. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, tratamos de imponer la dinámica nuestra que nos corresponde al Jockey y hacerlo muy dinámico. Sabíamos que era un equipo pesado y creo que nos dio resultado. En este torneo nos pusimos el ejercicio de ir escalón a escalón, cada partido, cada fin de una final, así que hacemos lo posible para dar lo mejor en la cancha todos los sábados. Viendo el score 62 a 26 en una semifinales realmente emociona, emociona ver cómo este equipo va tomando confianza, ya va tomando envión y ojalá vamos a ir a Tucumán con esta confianza que estamos teniendo partido a partido para traer una copa a Rosario, ganar una plaza para Litoral y ojalá que sea como nosotros pensamos.